Hola, pues platícame del duelo y el destino, ¿qué tanto tiene que ver en esta primera producción independiente? Bueno, este destino es el primer sencillo de esta producción que se llama Duelo. Este es un duelo real, un duelo amoroso en el que atravesé. Y esto, bueno, gracias a Dios me fui por el lado positivo y en vez de quedarme ahogando mis penas durante toda mi vida, pues salió esta idea de escribir y escribir y pues salió este disco. ¿Cómo de la actuación regresas otra vez? Ahora como solista, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa? Pues estoy muy contenta, la verdad es que siempre me ha gustado todo lo que es actuar, bailar, cantar. Estuve pues toda mi vida en la actuación, hice conducción, teatro, tele, hasta cine, todo hecho, pero la música siempre es, bueno, ha sido yo creo que algo muy importante en mi vida, en mi familia también hay algunos músicos. Y pues fue algo que siempre estuvo ahí como clavado, ¿no? Dije, en algún momento voy a tomar ese momento de hacer música. Y bueno, cuando ya estuve un tiempo en la tele y haciendo esto y el otro, se dio el momento justo para meterme a estudiar música, composición y canto. Y pues lo hice y ya de ahí, obviamente ya después de estarle talachando y todo, surgió este material. ¿Cuánto tiempo duró la producción? La producción duró, pues mira, realmente de empezar a escribir y todo, yo no sabía que iba a ser un disco, o sea, yo nada más escribía como por desahogo primero. Entonces de ahí sí fueron unos seis meses, ya después, cuando vi que eso iba a ser un disco, pues limpiarlo, ¿no? Hacerlo redondo, hacer este, que fuera, pues sí, ahora en forma de canción, ¿no? Con un verso, un precoro, un coro y pues ya ir limpiando todo. Este, pues eso se ha de haber llevado como un año y luego ya todo el proceso de las maquetas, ir a Los Ángeles a grabar el disco, este, y otra vez regresar, ¿no? Grababa las maquetas, regresé, vamos a limpiar, otra vez regresar. Pues sí, se fue, creo que fue un proceso de dos años, algo así. ¿Ahorita estás enfocada en la música? Sí, totalmente, totalmente con la música, con este disco. ¿No te han ofrecido, no sé, conducir o volver a la televisión? Sí, pero, sí, pues sí, 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 siempre está, ¿no? Yo tengo todavía muchísimos más planes para futuro, me encantaría, digo, ser así la típica señora grande, un señorón así haciendo teatro, me encantaría regresar al teatro, pero en este momento sí estoy totalmente enfocada en la música y estoy muy contenta. ¿Cuántos tracks contiene tu material? Tiene once, once, que son los tracks de, justo de lo que es un duelo, o sea, los primeros tres es, bueno, tú sabes, el duelo tiene como varias etapas, ¿no? Entonces está la negación, el enojo, la resignación, la depresión, y así empieza, o sea, todo está como en orden. Entonces lo escuchas y ahí vas así en el proceso de, yo odio, lo amo, yo no puedo, yo digo, vete, y luego ya no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya sabes, así es el proceso real. Suena hasta como terapia psicológica, ¿recurriste alguno? Sí, totalmente, sí, 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 la verdad es que para mí fue una terapia hacerlo, sí me ayudó muchísimo, porque a la hora de estar, pues, escribiendo, haciéndolas, cantándolas, limpiándolas, digo, además de que mi atención se enfocó totalmente en algo positivo, dentro de lo negativo, pues, pues, se hizo algo padre ahí y todo, pero sí, obviamente vas limpiando, 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 entonces sí fue un proceso terapéutico totalmente para mí, y yo creo que las personas que están en duelo y escuchan el disco, pues sí, digo, pasa, ¿no? O sea, ahorita tengo dos amigas que están ahí en duelo y les escucho, de, ay, no, está buenísimo, fue la otra vez, y lloran, y luego se ríen, y está chistoso, porque te puedes identificar perfectamente bien en qué etapa del duelo estás, o sea, con la que más te enganchas es la que dices, ahí estás, indigablemente. ¿Con qué canción dijiste, estoy viviendo definitivamente de tu duelo? ¿Con qué canción? No, pues, todas, pero, híjole, yo creo que la más fuerte, la que me gustó más trabajo fue una que estaría en la depresión, y se llama Hoy, esa canción me gustó mucho trabajo, me acuerdo que me fui a Cuernavaca, yo estaba muy mal, me fui a casa de mi papá y estaba ahí, no dormiendo a la noche, estuve despierta todo el tiempo, entonces quería escribir, pero era tan fuerte lo que estaba sintiendo, porque era una cosa muy, en una vibración muy negativa, muy, muy, muy negativa, entonces, como que escribía y me trababa, entonces empezaba a llorar, y entonces era tanto el llanto que no podía volver a escribir, entonces otra vez como me tranquilizaba, iba a volver a escribir, y otra vez así, pues me costó, me costó más trabajo, pero pues hasta que empecé a fluir, empecé a escribir, a escribir, aunque no hubiera, ¿no?, así como un orden o lo que sea, y ya después de todo lo que saqué, pues ya la acomodé y la hice, pero sí, sí, es una canción que escuchas y totalmente depresivisísima, o sea, es muy depresiva. ¡Guau! ¿Y cómo fue los arreglos? ¿Los hiciste tú o los complementaste con los demás músicos? No, pues en realidad las maquetas las hice yo, ya después el productor fue el que fue limpiando todo y haciendo todo y agregándole todo, pero sí, en realidad, bueno, en lo que es todas las letras son mías, y bueno, igual, la música también, obviamente es el trabajo de estos productores, pero yo me sentaba y yo, oye, ¿te gusta esto? Sí, esto no me gusta, esto, esto cambió así, si esto lo ponemos más agudo, aquí hay que parar, ¿no?, aquí un parón de batería, aquí, o sea, ciertas cosas donde yo estuve involucrada, ¿no?, todo el tiempo. ¿En qué género colocanías tu música? Pop. Sí, es, este, pues unos dicen rock pop, otros electro rock pop, bueno, pero yo creo que ya los géneros en la música ya todos les como, de repente de ellos unos géneros que dices, ¿qué es eso?, ¿no? electro cumbia pop rock alternativo, o sea, que dices, bueno, o sea, ¿qué es eso? No importa, es, para mí es pop, tiene muchas bases electrónicas, otras están más rockeronas, todo, pero sí, o sea, podría ser electro rock pop, pero en realidad es pop. Ok, este, ¿cuándo está a la venta el disco? Pues el disco ya está a la venta en iTunes, lo pueden conseguir ahí, este, el proyecto es Duna Lance, el disco es Duelo, está en iTunes, este, con todos los previews de todas las canciones, entonces, este, tú les puedes escuchar para ver si te laten o no, si ya compras todo el disco, y ya está ahorita también ya en proceso de maquila para tenerlo físicamente. ¿El video ya lo hiciste? El primer, sí, el primer video del sencillo ya, ya está, ahorita ya está, lo pueden encontrar en YouTube, y después, este, pues, ojalá, Dios quiera, ya esté pronto en la televisión y en otros lugares para que esté más cerca de todos. ¿El video quién lo dirige? Lo dirige Luis Morales, y el rock, el roco le dice. El roco. Ya sabes, siempre se ponen como a bodos extraños en este rollo de la artisteada. ¿En este nuevo proceso tienes algún apoyo de TV Azteca? No, estoy totalmente independiente de TV Azteca, ahora sí, o sea, estuve, ahora sí que TV Azteca fue, fue mi casa un buen rato, ¿no? Como en el rollo de, de, de la actuación, de la conducción, empecé muy chiquita ahí, pero ahorita estoy completamente independiente. ¿Cómo vas con las giras, la promoción? Pues bien, gira, así en sí, no he hecho, estuve todo el año pasado tocando muchísimo, este, apenas estoy haciendo todo lo que es, pues, prensa, todo eso como para empoderar el proyecto, y ya de ahí empezar a tener ya toquines más fuertes, ¿no? ¿Te gustaría hacer algún concierto a beneficio de alguna causa? Sí, pero por supuesto que sí. Sí, de hecho, este, yo estoy apoyando muchísimo a Casa de la Amistad, este, Casa de la Amistad apoya a niños y a jóvenes con cáncer, ¿no? Para, es, es una fundación excelente y yo estoy siempre apoyando ahí, y por supuesto cualquier fundación apoyar a, al, todo lo que se pueda, claro, o sea, yo, Duna Lanza es pro a apoyar y a, altruismo completamente. ¿Estás también dispuesta o abierta a hacer alguna colaboración con tus excompañeros, con Sandra Echeverría, Fais, ¿alguien de ellos? Ah, de perfiles, claro. Este, sí, sí, pues claro, no, yo sí. Bueno, de hecho, justamente María, que es, pues, es gran amiga mía, la quiero muchísimo, este, hace poco nos vimos y estábamos justamente hablando de juntarnos a, a, a componer y hacer cosas, y claro, creo que me encantaría hacer algo con, con alguno de ellos. Pues, pues, son, son chavos que los quiero mucho, o sea, nos queremos mucho entre nosotros, nos veamos más seguido o no, ¿no? Unos de repente nos vemos más que otros y así, pero, pero, pues, es, fuimos como hermanos muchísimos años, cantando de arriba a abajo y grabando y haciendo, y claro que me encantaría, sí, me encantaría hacer colaboración, de hecho, con muchas personas más, o sea, yo encantada. Ojalá que se pueda dar, vamos a trabajar para eso.